La libertad de expresión nos da derecho a decir lo que pensamos por diferentes medios, como puede ser el cine o los programas televisivos, pero hay personas o grupos a los que no les cae nada bien, lo que los directores o actores quieran decir en sus filmes y censuran no solo las cintas, sino que quienes actúan y dirigen. Hola amigos, bienvenidos al fabuloso mundo de tutoriales Gerberín, les saluda su locutor favorito. Vámonos, aquí se curó la enferma. En esta entrega les vamos a chismear, digo presentar una lista de famosos y famosas que fueron protagonistas de películas que causaron polémica por diversas razones. Señor, me gusta el chisme, además nos da mucho material para que usted comente y para que nosotros trabajemos y comamos. De esos que fueron señalados por una simple actuación en una película. Vayan preparando su botana y acomodándose en su lugar preferido, porque este video, haciendo honor a su título, estará muy polémico. Polémica, hablando de polémicas, cuando ya se mete a otra. No olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que puedan disfrutar de más contenido. Y no baila usted, señor calzón. Sí, como no. Sin más que decir, y esperando que no censuren nuestro video, comencemos. Eva. ¿Qué hubo, Sansón? ¿Qué es bueno? Buena, yo. En primer sitio tenemos a Estela Inda, Manuel Dondé y José Casal. Y quizá algunos ya saben de qué estamos hablando, pero el filme se llama La Mancha de Sangre, de 1937, dirigida por el artista plástico Adolfo Vastmogger. Y sí, su aparición en la lista se debe a que, esta cinta se estrenó hasta 10 años después, y fue la primera película mexicana censurada, debido al contenido demasiado extremo para la época. Oiga usted, en esa época era algo demasiado atrevido. Cuenta la historia de una bailarina que trabaja en un cabaret de la Ciudad de México, llamado La Mancha de Sangre. Pero siéntense, a ver qué toman. ¿Qué van a tomar? Para nosotros, dos. Y usted, tome algo, ande. Está entre amigos. Ella debe lidiar con los prejuicios sociales, mientras intenta alcanzar su propia felicidad y una mejor vida. Estuvo prohibida durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, porque también se pasaba de suculenta, con escenas subidas de tono. Eso sí calienta. Bueno, ¿qué van a tomar? Pues si amigos, está filme, fue de las primeras en presentar a personas con nada más que sus trajes de piel al público, obviamente sonrojando a más de algún extremo moralista. ¡Qué nacente, pobre amiga! ¿Y que quién sabe qué? Es que... no me hallo, me da pena. Fue señalada como una película de contenido para mayores, pero definitivamente con las que rondan por ahí en estos tiempos, seguramente palidece. Una de las figuras internacionalmente conocidas en esta lista, fue Santo, el enmascarado de plata. Santo, tal vez tenga necesidad nuevamente de su cooperación para resolver este misterio. Usted sabe, inspector, que yo siempre estoy al servicio del bien y de la justicia. La cinta polémica fue el Santo contra las mujeres vampiro. Ya te advertí que me quedan pocas frutas. Si mañana no traes a mi sucesora, mi venganza será terrible. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Se rumoraba que cada que el enmascarado de plata hacía una película, se filmaba otra para adultos, es decir, en donde las mujeres salían con trapitos o sin ellos. Y lamentada película no era chisme, existió y se llama El tesoro de Drácula. El dueño de la productora, Guillermo Calderón, le propuso a su socio hacer una versión para adultos de esta película, donde las compañeras del vampiro aparecieran sin nadita de nada. Es que las que salían en esta versión de la película eran pobres, porque no les alcanzaba para comprar ropa. ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Y es que en un filme protagonizado por El Santo, Parece que no tiene los nervios muy templados, ¿verdad? ¿Qué piensa de todo eso, profesor? Bueno, ni tan santo, en 1968, donde aparecen mujeres como el Señor las trajo al mundo, pretendió exhibirse por primera vez en México en el año 2011. La película permaneció guardada durante cuatro décadas, porque El Luchador siempre hizo filmes de tipo familiar y no permitió que se difundiera. El hijo del santo, heredero del luchador y propietario de los derechos del personaje, dijo que se opuso para no dañar la imagen de su padre. La nueva versión se llamó El vampiro y el delicioso, bueno, no se llama así, pero debido a la censura, le tuve que cambiar el nombre y según una versión no confirmada, se exhibió en algunos cines de Centroamérica, Europa y el Caribe. Hace algunos años, una nieta de Calderón, Viviana García, encontró tres copias deterioradas y con huellas de haberse exhibido varias veces. Y como no, siguiendo con nuestra lista, una de las protagonistas de estas películas del santo, Lorena Velázquez, cuya luz se apagó recientemente, fue también señalada porque hizo una aparición con sus trapitos de Eva, pero ella lo negó rotundamente. No, nunca ni muerta, no, porque me dijeran en cuaratriz, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. Ya saben los artistas, a veces mienten hasta por deporte. A mí nunca me contrataron para hacer des... Bueno, me quisieron contratar dos veces, pero yo les dije que no. Porque luego mi hijo iba a venir a decirme, mamá que saliste encuerada en la película, explicó. Yo soy una muchacha decente. Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente. Pero como dicen algunas actrices, si el papel lo amerita, pues se justifica verdad. No se hagan ahorita las niñas inmaculadas. Pero, ¿a qué papel se refieren al papel de los billetes? ¿Y a quién la pide cuando quiere? Y si tú quieres la da, y si quieres... Bueno, mejor así lo dejo. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Sin embargo, en 1970, después de su divorcio con su primer esposo, hizo una película llamada Estafa de Amor, dirigida por Miguel Zacarías. ¿A qué viene ahora ese falso pudor? Este director le encantaba mostrar a las actrices sin dejar nada a la imaginación. En esta película actuó, junto a Maricruz Olivier, Jorge Rivero, Rafael Valedón, en donde dicen, Lorena se quitó los moños y se mostró en todo su esplendor. Y aunque ella lo negó rotundamente, el periodista Alfredo Guttini dijo tener unas fotos testigas de Lorena Velásquez. ¿No que no tronabas pistolita? Es que, como dice el dicho, con la plata baila el mono. En este caso sería, con la plata muestran al mono, jeje, mejor así lo dejo. Otra película que puso en el ojo del huracán al artista, afectando su vida personal incluso, fue la de La primavera de los escorpiones. Sí, amigos, y es que esta les daría a los chismosos una más de las razones para hablar y dudar de las preferencias del hijo de la doña por mucho tiempo. Nadie me llama gay y se salió con la suya. Claro que con el tiempo ya nadie lo dudó, ya que como diría Juan Gabriel, Dicen que lo que sabe no se pregunta, mi hijo. La primavera de los escorpiones es una película mexicana de 1971, dirigida por Francisco del Villar. ¿Vamos a nadar? No tengo ganas. Pero bueno, déjenme les cuento el alboroto que despertó al avispero. Pues en este filme, Enrique Álvarez Félix hacía, junto a Milton Rodríguez, el papel de una pareja homosexual que vivía en un camper. Creo que yo sobro aquí. Deberíamos besarnos para romper la tensión. La verdad que este papel le salía sin ningún esfuerzo. Ambos pasaban una mala racha en la relación y de aquí para allá, intentan arreglarla con ayuda de una fotógrafa, terminando peor que cuando empezaron, con infidelidades y un pequeño perdiendo la inocencia. Bueno, para gustos hay colores. Antes entre nosotros, pero ya son solo recuerdos. Contarle todo esto resulta violento, pero necesito hablar con alguien. Para ser más claro, con una mujer. Ya de por si la sinopsis es de esas que te pone los vellos de punta, pero la situación escaló, a tal punto que Enrique nunca se pudo librar del rumor de su homosexualidad, por sus manerismos, actuaciones e incluso por confirmaciones de otros famosos, que lo conocían bien, como Julissa. Nadie compartió ni conoció su vida amorosa. Hermetismo que generó versiones de homosexualidad. Como dice mi tía Chencha, si no era necesario que lo dijera nombre, si se le salía hasta por los poros. No, no eran rumores, era verdad. O sea, ahora ya estamos en la época que ya, pues que se quedan en el closet, pues estaba fuera de moda. Pero Enrique siempre lo negó, ya que según dicen, María Félix no quería que se supiera, de hecho, según las malas lenguas, un día llegó hasta golpearlo, porque lo encontró probándose sus vestidos y sus tacones. Según se supo, el mismo Agustín Lara lo defendió. Cabe destacar y todos sabemos que personalmente, él nunca habló de aquello, negó o confirmó. Pero estos rumores afectaron su trabajo y casi lo pierde, todo gracias a una figura de poder. Pero te cuento más de este chismecito en uno de nuestros videos más recientes, famosos perseguidos por políticos, para que lo pongas luego, luego, después de terminar este video. Eso parece de primer impacto. Es que no cabe duda que el chisme no nos gusta, pero nos entretiene. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Continúa en la lista de estos famosos. Un extraordinario actor, Roberto Cobo, Uy y Este, fue señalado por mucho tiempo, llevándolo al punto personal también. Junto a Ana Martín, Lucha Villa, Carmen Salinas, Fernando Soler, entre otras grandes figuras, aparecieron en un filme demasiado llamativo. No me quede tan poco. Si no hubiera yo tenido realidad, hasta lo que no. La película se llama El lugar sin límites, de 1978, dirigida por Arturo Ripstein. Yo salgo hasta el final. Yo soy el plato fuerte. Y pues esta película se ganó su lugar en esta lista, ya que en ella, se filma el primer beso entre dos hombres, que son Roberto Cobo, quien hace el papel de la Manuela, y Gonzalo Vega, que hace el papel de Pancho. Tú me tienes que decir, bésame los ojos, mi amor. Pues aquí entre nos, a Roberto Cobo, era otro que se le salía hasta por los poros, pero Gonzalo Vega, que escondidito se lo tenía, verdad. ¿Yo qué quieres que te diga? Las cosas son como son verdad. Ay, amiga, date cuenta. ¿En serio? Amiga, date cuenta. Pero, según las malas lenguas, mantuvo un romance con Juan Gabriel, pero bueno, eso es harina de otro costal. Si ustedes pensaban que el primer beso fue entre Alejandro Fernández y Chente Fernández, estaban equivocados. ¿Qué? ¿Cómo que no? Roberto Cobo destacó en su papel de un hombre homosexual poco usual en la pantalla. Bueno, bueno, bésame los ojos. La Manuela fue un personaje difícil de conseguir. A Ripstein le llevó meses encontrar quien quisiera interpretar al excéntrico travestido. Pero le salió bien naturalito, verdad. No entienden ni arte. Tú, patrona, dile a la Manuela que de mi bolsillo le redoblo la paga para que perdone a todos estos ignorantes del olivo. Así sin mucho esfuerzo. Y bueno, como con Enrique, a Cobo le tocó lidiar con los señalamientos del público, por su gran entrega en el papel de un hombre travesti, el actor nunca corrigió a los reporteros diciendo que era heterosexual, aunque nunca se mostró dispuesto a discutir su sexualidad abiertamente. Aplicó una de esas, como el Divo de Juárez. Dicen que lo que sabe no se pregunta, mi hijo. Dicen las lenguas largas, que hubo entrevistas donde aseguró no ser gay, sino asexual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Además, aseguró que tampoco quería ser conocido como el homosexual de la pantalla. El personaje siguiente es muy conocido. ¿Cómo está? Mejor. Mucho mejor. Se trata de Rocío Durkall. La película se llama Me siento extraña. El año de filmación, 1977. Duerme. Duerme. Estoy a tu lado. No te preocupes. Fue una cinta española del género cine de destape, dirigida por Enrique Martí Maqueda y protagonizada por Rocío Durkall y Bárbara Rey. Rocío Durkall. Sí. Ahí es cuando me di cuenta que no me gustaban las mujeres. Con el tiempo llegó a obtener el estatus de cine de culto al considerarse el pionero de la cinematografía española por presentar el tema de las preferencias de una forma más abierta al público. Vamos a ir a dar una vuelta. ¿Te importa? ¿Por qué tiene que importarme ese amigo tuyo? Pero se puede saber qué te pasa. No me pasa nada. Se consideró la más taquillera de aquel año. En ella se mostraba una relación entre dos mujeres. Fue el primer largometraje donde dos mujeres sellaron su amor. Era porque la película la hice como una gran profesional y ella también. Rocío nunca vio esa película ni fue al estreno. Hay veces que me recrimino a mí misma. No haber dicho no, reconocería en su momento la Durkall sobre su papel como protagonista en esta polémica cinta. ¿Qué tiene hecho Marta? ¿Qué pasó? El film no fue bien visto por muchos, que consideraban inadecuado que la novia de España, una adolescente como Rocío, se viera expuesta en una película de esas. Te debería darte vergüenza. Sigue el turno de Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón, quienes protagonizaron El crimen del Padre Amaro, una película mexicana dirigida por Carlos Carrera, del año 2002. Ya no te diste cuenta. Los dos sabemos lo que estamos haciendo hasta los santos cometidos. La cinta se centra en contar el declive moral del joven Padre Amaro, interpretado por Gael, a la vez que muestra su permanente contradicción, además de las de otros de los personajes con creencias religiosas, encabezados por el Padre Benito, que se debaten permanentemente en una doble moral. ¡Ay Dios mío, Jesucristo de Nazaret, María Teresa de Calcuta! Antes de su exhibición pública en México, se desató una controversia, debido a que algunos grupos católicos intentaron prohibir la película. Yo soy sacerdote. Yo no puedo más, tú solo sabías desde el principio. ¿Para qué nos hacemos pe*****? El gobierno del presidente Vicente Fox, a cargo de su entonces secretario de Gobernación, Santiago Criil, exhibió privadamente la película ante personalidades religiosas, ya que el Instituto Mexicano del Cine produjo en parte la película. Aunque un grupo de ultraderecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición, esta película se convirtió en la más taquillera del cine de México, sobrepasando al delicioso Pudor y Lágrimas, de 1999. Le agradezco todos los días a Dios, por dame esta buena oportunidad. Sí, ya sé que no se llama así, pero ya saben con esto de la censura. El crimen del padre Amaro rompió la marca de películas mexicanas en las taquillas de Estados Unidos, anteriormente en Poder de, y tu mamá también, de 2001, protagonizada a sí mismo por Gael García Bernal. No me tus pecados, hija. Me acusó de ser muy sensual, padre. Rápidamente, hablemos de una donde se presentara varios reconocidos actores, incluyendo a Silvia Pinal, Jaqueline Andere, Enrique Rambal, entre otros. Esta obra cinematográfica de tintes surrealistas, orquestada magistralmente por el genio visionario Luis Buñuel, desató un torbellino de opiniones encontradas al retratar de manera cruda y vívida la decadencia de la alta sociedad mexicana, enredada en los oscuros confines de una mansión tras una opulenta cena. Los mejores empiezan a perder la cabeza. Por favor, tengan compasión de mí. La controversia, cual tormenta furiosa, se desató ante su mirada incisiva, su representación perturbadora y su mordaz crítica a la elite, convirtiéndola en un objeto de censura en algunos rincones del mundo. No lo sé. Mejor dicho, sí. Ahora pasemos a Isela Vega y Mario Almada, quienes protagonizan la siguiente película, pero aquí el mayor de los Almada no sale echando balazos, como lo contaremos enseguida. La viuda negra, dirigida por Arturo Ripstein, fue filmada en 1977 y fue censurada, por lo que su estreno ocurrió hasta el 18 de agosto de 1983. La trama de la cinta explora la doble moral, y como Matea, encarnada por Isela Vega, seduce al sacerdote de un pequeño pueblo, interpretado por Mario Almada. Mientras César Vega, presumió diciendo me dieron un Ariel a mejor actriz por la película, Mario Almada se arrepintió de haberla hecho, por los cortes que se le mandaron a hacer. ¡Ay no, qué feo caso! El sexenio del presidente José López Portillo, sin duda, será recordado como uno de los más vergonzosos en la historia del cine mexicano, ya que no se conformó con desmembrar al cine estatal, sino que usó recursos para ejercer la censura, siendo el caso más sonado el de la viuda negra. Y así como estas hay muchas, que fueron censuradas, acalladas o recortadas y no crean que por las preferencias de parejas que demostraban, sino porque a los del poder, no les convenía que salieran a flote, por las realidades que demostraban. Se han dicho tantas cosas falsas sobre él. Aquí es donde regresa a la lista de estos famosos, Roberto Cobo, la película se llama, Los Olvidados, filmada del 6 de febrero al 9 de marzo de 1950, en la Ciudad de México. Vamos que te olvides y regresa, y verás que tranquilo se te pongo. Escrita y dirigida por Luis Buñuel. Acompañan a Roberto Cobo, El Jaibo en la película, Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Alma Delia Fuentes, Francisco Jambrina, Jesús Navarro y Efraín Arauz, entre otros. Esta obra maestra de Luis Buñuel enfrentó censura por su representación cruda y realista de la vida de niños marginados en la Ciudad de México. Aunque la película obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Canes y ha sido nombrada Memoria del Mundo por la Unesco, las autoridades mexicanas la consideraron perjudicial para la imagen del país. ¿Sigue chambeando donde antes? No, ahora trabaja en una chicharronería. Pero bueno que querían, la vida no es perfecta y es bueno conocer las maravillas de la vida, así como también las desgracias para crecer y no solo aparentar. Simplemente te hemos expuesto como eres. Exacto. No es que te tratemos mal. Ignacio López Tarso, Carlos López Moctezuma, Tito Junco, Tomás Perrín, también son protagonistas de la larga lista de actores que participaron en películas polémicas y la cinta es La Sombra del Caudillo, filmada en 1959 y dirigida por Julio Bracho. La Sombra del Caudillo es el largometraje más censurado de todos los tiempos. El filme presentaba el abuso de poder de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari, donde recibió un premio especial. Se luchó por su exhibición, pero el gobierno de Luis Echeverría la negó. Tuvieron que pasar 30 años para que por fin llegara a los cines, el 12 de noviembre de 1990, en la Sala Gabriel Figueroa. Su director, Julio Bracho, pasó a Mejor Vida y no la vio estrenada. La actriz Diana Bracho, hija de Julio, denunció que mucha gente de cine dejó de hablar y de contratar a su padre. Alfonso Arau y Pancho Córdoba protagonizan también otra película que no tiene pierde y que nos hace reír a carcajadas. Se trata de Calzón sin Inspector, de 1974, dirigida por Alfonso Arau, con producción de Estudios Churubusco y Guión en colaboración con el historietista mexicano Eduardo del Río Rius. ¿Y no baila usted, señor Calzón? Sí, como no. Arau concibió Calzón sin Inspector como una fuerte crítica a la corrupción del sistema político mexicano y la restricción a la libertad de expresión imperante en el país. Sigue en la lista de celebridades el tremendo actor y director Alfonso Arau, al lado de los extraordinarios Pancho Córdoba, Linme y Carmen Salinas. La película se llama Tivoli, de 1975, dirigida por Alberto Isaac. Es una cinta de comedia erótica mexicana, basada en la historia real de los últimos días de Tivoli, un teatro de revista, que tuvo su apogeo en la década de 1940 y principios de la década de los 50 en la Ciudad de México. La censura, la burocracia, la corrupción, los abusos del poder, son elementos que se retratan puntualmente en la cinta, como fiel reflejo de la realidad y que prevalecen hasta nuestros días. Por eso la película, lejos de perder actualidad, se renueva diariamente. Siguen en esta lista Claudio Brock, Rita Macedo, Diana Bracho, Arturo Beristain y Gladys Bermejo. El filme se llama El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein, estrenada en 1973, basada en uno de los eventos más insólitos, presenciados por el México de finales de los 50. Allí se cuenta la historia de Rafael Pérez Hernández, denominado como el químico secuador, luego que se diera a conocer que había encerrado a su esposa, hijas e hijos por 18 años, sin la posibilidad de salir ni un momento de la casa en que vivían, argumentando que de esa manera, los cuidaría de los peligros y la maldad humana. Ernesto Gómez Cruz, que pasó a mejor vida hace poco, protagonizó varias películas muy controversiales, siendo una de estas Canoa, una película dramática, realizada en 1978, y dirigida por Felipe Casals, basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1978, en el poblado de San Miguel Canoa, en Puebla, México. Para muchos, esta es la película mexicana más aterradora. Un grupo de estudiantes y un maestro fueron hinchados por una multitud en el pueblo de San Miguel Canoa. La película aborda temas de fanatismo, intolerancia y manipulación de masas. Aunque no fue censurada oficialmente, el gobierno de la época buscó minimizar su impacto. Ernesto Gómez Cruz hace el papel de Lucas García, el campesino rebelde que ayuda a los estudiantes perseguidos, minutos antes de su linchamiento. Intenta protegerlos y es ac***nado. Están por todos lados. Son muchos. Le toca enseguida a Arón Hernán, Juan Ángel Martínez, Ignacio Retes y a Tito Junco, protagonizar la siguiente cinta, que si bien, fue una producción española, dirigida por Gabriel Retes, le pegó al pueblo mexicano donde más le duele, en su Virgen de Guadalupe. La película Nuevo Mundo, de 1978, cuenta como los españoles, al ver que era imposible doblegar con el acero a los guerreros aztecas y aprovechándose de la idolatría y el fanatismo. A un sacerdote jesuita se le viene la idea de meter a los c***s una deidad. Con ella se identificarían y doblarían las rodillas ante sus conquistadores. Y así, con la ayuda de un pintor y escultor de ídolos, inventan el milagro de la aparición de una mujer, con rasgos indígenas, a la cual hacen llamar la madre de Dios. Los siguientes en la lista son Héctor Bonilla, María Rojo, Demian Vichir, Bruno Vichir y Eduardo Palomo. La cinta polémica es Rojo Amanecer, de 1989. Dirigida por Jorge Fons, Rojo Amanecer retrata los eventos ocurridos durante la matriz estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en la capital de México, en 1968. La película muestra el lado humano de los estudiantes y sus familias, mientras enfrentan el horror de la represión gubernamental. Debido a su contenido políticamente sensible, la película fue censurada en México durante varios años, antes de finalmente ser lanzada. Casi rayando el año 2000, Damián Alcázar, Pedro Armendariz Jr., Isela Vega y Salvador Sánchez, protagonizaron una película muy polémica. Se trata de La Ley de Herodes, de 1999, dirigida por Luis Estrada. La cinta es una comedia satírica, que se centra en la corrupción política en México en todos sus niveles. También es una crítica directa a los más de 70 años, en los que el Partido Revolucionario Institucional estuvo en el poder. La cinta no fue bien vista por las autoridades encargadas de la difusión cinematográfica en México, pues cuando hubo de ser sometida al filtro de la censura, aún se vivía bajo el mandato del PRI, y se avecinaba a un año electoral. Sin embargo, se logró que fuera finalmente exhibida en plena época de campañas electorales, esto por la fuerte presión ejercida por el público, ansioso de ver una película de contenido político, sin censura y por varios medios impresos, que se atrevieron a denunciar el bloqueo del cual era objeto. Sigue el turno de alguien muy conocido que ha sido el mero mero, de varios escándalos por sus vicios, sus excesos y sus preferencias, se trata de Alejandro Fernández, quien comparte créditos con Lucero, Patricia Velázquez y Jesús Ochoa, entre otros. La película se llama Zapata, el sueño del héroe, de Alfonso Arau, de 2004, y está basada en el personaje histórico Emiliano Zapata, teniendo como trasfondo el movimiento armado del país azteca, la Revolución Mexicana. Este retrato ficticio de Emiliano Zapata como un chamán indígena, fue la película mexicana más cara jamás producida hasta ese momento, con una campaña publicitaria masiva. Inusual en la industria del cine mexicano, Zapata fue financiada de manera independiente. Según los críticos, está repleta de líneas sin sentido, como un revolucionario sin fusiles, como un taco sin tortilla. Otros aspectos criticables fueron los problemas de continuidad y la falta de apego a la realidad histórica, así como las preocupaciones sobre el retrato de Zapata. Porque se supone que el caudillo del sur era un hombre viril, y el potrillo salió debiendo en ese papel. Nadie me llama gay y se salió con la suya. Algunos dicen que de ahí, sacó el pintor, a aquella obra del Zapata gay, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Muchas de las ideas de mercadotecnia y promocionales utilizados en el estreno de la película son revolucionarios, pero después de su inauguración, la película tuvo un mal desempeño en las salas de cine, muy por debajo de las expectativas. Y hasta el 28 de mayo de 2004, aún no había podido encontrar distribuidores fuera de América Latina. Después de la Virgen de Guadalupe, es probable que el general Emiliano Zapata Salazar, el Atila del Sur, el jefe del Ejército Libertador del Sur, sea la figura más respetada y venerada por los mexicanos. Alfonso Arauz se quería ganar un Oscar con esta película, pero como dicen los carniceros, picó en hueso y solo llevó el repudio de la gente. Ahora hablemos de una más reciente, hagamos una mención honorífica a Sound of Freedom, que quizá no fue actuada por Eduardo Berástegui, pero sí producida. En esta muestran una problemática social que continúa hasta la actualidad, la lucha de un agente contra las ilegalidades de las que son víctima los niños en Latinoamérica. La película Sound of Freedom fue acusada de presentar teorías de conspiración, posturas de extrema derecha y muchas cosas, como las monstruosidades humanas entre adultos e infantes. El productor y actor fue criticado por querer mostrar algo tan crudo, algunos incluso tachándolo de solo querer causar morbo, y otros alabándolo por no tener miedo de hablar de la realidad. ¿Ustedes qué piensan? Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si quieres que incluyamos más películas, puedes sugerirlas en el recuadro de los comentarios y con gusto trabajaremos en ello. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.